¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 26 pulgaras, además la troquita está a la venta Están pidiendo 280 mil pesos por ella a tratar Su volante completamente customizado Interiores en piel, muy bonita troca 1992 Se le ven chingoncísimos esos rines de 26 pulgadas Que me comenta el propietario Le salieron en 43 mil pesos ¿Qué tal amigos de Locos por el Craudio? Estamos en un evento que se realizó en Zaguayo, Michoacán Nos encontramos esta Chevrolet que es 1992 El propietario, él es mecánico Y un tiempo estuvo trabajando como instalador en Estados Unidos No se dedica él a instalar aquí en México Él tiene su taller mecánico Pero le hizo la instalación a esta pick-up Con esta caja acústica Para dos subwoofers kicker De 12 pulgadas No son de subwoofer de diseño plano Son de los normales Están alimentados por un amplificador JCPower Ahí se alcanza a ver el modelo del JCPower Que es RMINI2400.1 Y con ese está alimentando el par de subwoofers Y nos da gusto encontrar este set Este set conformado por medios y tweeters De la marca Divisong Es una marca que recientemente hemos tenido acercamiento con ella Hemos ido conociendo sus componentes Tienen muy buena calidad Y ya muchos instaladores comienzan a utilizarla en sus trabajos Le hizo una pequeña cajita Ahí colocada en medio de los asientos Que cabe mencionar que los asientos son de una CR-V Se mandaron a tapizar Y ahí la parte central Es de una Cheyenne de las actuales De momento tiene este estéreo Pioneer Pero ya lo van a cambiar por uno más moderno Y bueno, les voy a dejar una pequeña prueba De cómo se desempeña este sistema Del otro lado está el amplificador También debajo del asiento Este es un Servin Vega Que está alimentando el set de medios Ahí esperamos sus comentarios Que nos digan qué les parece Cómo se desempeña este equipo de sonido No tiene tanto Solamente esos dos subwoofers Sus dos amplificadores Sus bocinas de medios y tweeters Y eso es suficiente para armar la fiesta Cabe mencionar que esta camioneta está a la venta Están pidiendo 280 mil pesos Por esta Pick-Up Ahí se alcanza a ver el amplificador Que es un Servin Vega Se encarga de alimentar los medios y tweeters También en la descripción del video Les vamos a dejar La información del distribuidor nacional De la marca Divine Zone Y ahí está esta Pick-Up Que llegó de La Piedad, Michoacán Exhibiéndose en este Car Show De Zaguayo Ahí déjenos sus comentarios Amigos de qué les pareció El sistema Que le instalaron a esta camioneta Y qué tal El desempeño De estos componentes Contra de la ley Quiero hostilir Del respetivo Esa es mi oposición No es tu unidad A la pasión No es tu gran Que es que sé perfectamente Lo que quiero Comienza a hacer Porque la gran gala En la llana No podía ¿Y por qué no? Contra de la ley Quiero vivir de respeto Tomar en cuenta mi proposición Alza la emoción ¿Por qué no me explico de ella? Y es que sé perfectamente Lo que quiero es a usted ¿Por qué no me explico de ella? ¿Por qué no?